... Algo más de 50 kilómetros separan a Vicuña de la Serena. De inmediato, sus calles reflejan la historia de esta ciudad, fundada en 1821. En su plaza, el Templo de la Inmaculada Concepción, se impone en el paisaje, a un costado, la Torre Bauer, donde se realizó el primer cabildo de la zona. Y el pueblito, que es tradicional, que tiene un lindo paisaje, que tiene unas casas antiguas generalmente bien cuidadas, con gente amable, hay muchas cosas que ver aquí. Un poco parecido a Francia, a mi país. Bueno, más calorosa en esta zona, pero en Santiago casi similar. Y lo que me gustó, lo tiene todo. Bueno, lo que gusta el francés, el vino, el queso. Para destacar en una visita, la Plaza de Armas, los observatorios, los viñedos y sus museos, entre los que destaca el tercero más visitado del país, que recuerda la obra y vida de Gabriela Mistral. Su ubicación es muy emblemática, ya que en este sector de calle Gabriela Mistral 759, que antes se llamaba Maipú 759, el 7 de abril de 1889, nació Lucila Godoy Gabriela Mistral. De hecho, para reseñar eso, en este lugar hay a la entrada una casa de dos habitaciones, que, digamos, reseña de cierta forma el lugar de nacimiento de Gabriela Mistral, un rincón muy humilde. La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de nata. Una amplia colección de su obra, con varios títulos en otros idiomas, fotografías de sus viajes y parte del mobiliario que usó en Europa, completan la muestra. Bueno, la verdad es que llegamos a La Serena y yo pregunté, ¿o algún lugar donde podamos visitar? Y me dijeron, mira, aquí es la tierra de Gabriela Mistral, pueden venir acá y venimos. Pero me llamó la atención cómo aquí en Chile hacen el honor a Gabriela Mistral, cómo le dan tanta importancia al pueblo, que es algo que me gustaría que en nuestro país también se dé. Tarde calurosa en la ciudad de Vicuña, para que ustedes se hagan una idea, durante el verano las temperaturas en el Valle de Elqui superan fácilmente los 30 grados. Por eso yo los quiero invitar a conocer una de las picadas más tradicionales de esta ciudad. Se trata de la heladería artesanal El Cobre, donde vamos a poder conocer una serie de sabores. Le vamos a pedir ayuda a la señora María. Hola María, ¿cómo le va? Oiga. El ajo artesanal, ¿cuál será el más famoso? El ajo más famoso, el artesanal, es el de canela. ¿Ese lo inventaron ustedes? ¿Tiene alguna característica especial? Lo hace el caballero acá, bueno, siempre la gente le pide la receta. Por supuesto, lo cual no se puede hacer. Oiga, probemos un helado de canela para ver cómo se va tiene. Un helado de canela entonces con un color muy llamativo. Nosotros vamos a quedarnos disfrutando de este helado para seguir entonces con el recorrido por la ciudad de Vicuña. Sabores tradicionales y otros que sorprenden a los turistas en este local, que ha sido reconocido como una de las picadas más famosas del Valle de Elqui. Es rico porque es fresco, me imagino que está preparado de forma más light. Es un helado distinto además. Distinto, eso es verdad. ¿No se encuentra en cualquier lugar un helado de canela? No, es como típico de esta región. ¿Te gustaron los helados? Mucho, mucho. ¿Y qué te parece la ciudad? Muy bonito también, muy tranquilo. Más seco aquí sí, pero parece ciudades chicas de Brasil. Los sabores que tenemos, canela, durazno y papaya. La mejor forma de pasar el calor aquí en Vicuña, ¿no? Sí, y el calor es rico, pasarlo con helado. Es conocida como la capital del Valle de Elqui, pero lo cierto es que Vicuña se ha transformado en un destino por sí sola. En su próxima visita a la región de Coquimbo, tomes un tiempo e invita a la familia a conocer algo más de las tierras de Gabriela Mistral. Gracias. Gracias.